Esta canción va por ustedes, la canción se llama... ¡PREPA! La verdad, la banda, mirámoslo por la jugada de su sanidad. Estos son los grandes, pero lo dedicamos mucho a ustedes. Ustedes son los grandes, estos los grandes, ustedes son los grandes. ¡Arriba la cultura! ¡Arriba el chasis! ¡Arriba el chasis! ¡Arriba la cultura! ¡Aquí no lo estáis! ¡Arriba la cultura! — ¡Arriba la cultura! ¡Arriba la cultura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias con ventura! ¡Gracias, Nueva ah работу! ¡Gracias! ¡Gracias, Nueva aين! ¡Gracias, Nueva a la Vielfina apoyando! ¡Bien, Natana! ¡Gracias!